Hola amigos de Facebook y YouTube, muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Tenemos un pequeño consejo aquí que les traemos si quieres reemplazar el puerto de carga a tu Galaxy S6. Ya no está cargando muy bien, esta es la parte que tienes que comprar. Dos procesos diferentes, el primero es sacarle solamente la parte que miras ahí, color gris, color plateado. Lo calientas bastante y le pones un nuevo puerto de carga. La siguiente es comprar toda esta pieza a través de las plataformas. Yo te consejería que le pusieras a la nueva parte, es un poquito más fácil. Hay videos que anteriormente hicimos, ahí también puedes chequearlos. Otra cosa es que tienes que tener bastante precaución. Este es uno de los teléfonos que nos han traído, que han intentado las personas hacerlos por sí mismos y han acabado haciendo un poquito descuidados. Si puedes notar este proceso es un poquito delicado, tienes que tener las precauciones necesarias para que lo hagas bien. De otra forma vas a quebrar la pantalla. Como puedes notar aquí la pantalla no es barata, es súper cara. También la batería está rota y estos son los pequeños tornillos que vienen en la caja. Le vamos a tener que poner una nueva pantalla, batería y puerto de carga, obviamente, que fue la razón principal por lo que pasó este problema. Entonces, si quieres aprender a arreglar teléfonos, chequea los videos de abajo. Tenemos bastantes videos. Por ejemplo, cómo sacar la batería, cómo sacar la cámara, cómo sacar la pantalla sin quebrarse, el puerto de carga y otras cosas más complicadas que te pueden beneficiar y no hacer un problema más grave. Si puedes notar, estos son los teléfonos. Este es el Galaxy S6. Así se miran cuando están completos. De esta forma vienen. Ahora tienes que seguir el procedimiento para no caer en un problema más grave. En el siguiente video te voy a mostrar cómo ponerle la batería, el puerto de carga a este mismo teléfono para reconstruirlo otra vez y ponerlo como estaba antes, que funcione al 100%. Cómo testear las partes si se te hace difícil. Suscríbete a nuestro canal para más videos, para nuevos consejos. También en el próximo video te voy a mostrar cómo puedes armar el teléfono, cuáles partes vas a testear y cuáles partes van a servir. Muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por sintonizarnos y ver nuestros videos. Espero que les haya gustado este consejo. Sigan compartiendo los videos, dándoles like y nos miramos hasta la próxima. Hasta luego.